Hola, muy buenos días y bien bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Salud. Por supuesto que aquí hablamos de todo tipo de medicinas, hablamos de todo tipo de dolor, dolencias, para que ustedes puedan entender desde otro punto de vista, teniendo en cuenta todas las medicinas existentes, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las causas y el origen? ¿Y qué herramienta vamos a utilizar justamente para tratar? Y hoy vamos a hablar de una dolencia que muchísima gente padece. Vamos a hablar de la ciática. Claro, mucha gente dice, ay, me duele atrás, me baja el dolor por la pierna por detrás, se me duerme hasta el pie. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué es realmente una ciática? ¿Y qué no es? Entonces, por eso, hoy vamos a hablar de este tema muy importante que millones de personas seguramente han padecido alguna vez y que puede ser que puedan seguir teniendo si no hacen las cosas correctamente. Así que volvemos en unos instantes y vamos a hablar de la ciática. Bien, 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 vamos a hablar de este tema súper importante para que la gente pueda entender realmente qué es una ciática. Entonces, empezamos con la primera imagen simplemente para darles a ustedes una definición. La ciática, ¿vale? Es provocada por la compresión de uno o más de los cinco grupos de raíces nerviosas en la parte baja de la espalda. En realidad, el nervio ciático está compuesto de varias raíces, ¿sí? Ya lo vamos ahora a ver, perdón, a verlo anatómicamente. Y se la suele describir como un dolor moderado a intenso en la pierna, izquierdo-derecha, en la parte posterior, y el dolor puede ir hasta el talón y hasta la punta de los dedos. Entonces, podemos ver en la próxima imagen la anatomía, ¿vale? Tratado de encontrar una imagen más o menos que ustedes puedan ver este nervio ciático. A partir de la cuarta vértebra lumbar, ¿sí? La quinta y después a nivel del sacro tenemos cinco raíces que salen justamente de la columna, ¿vale? De la médula y que van a formar el nervio ciático que va a bajar por la parte posterior de la pierna, ¿sí? Hasta tenemos unas ramas que van hacia el talón y después unas ramas más anteriores que van hacia el empeine del pie y hasta la punta de los dedos, ¿sí? Esta es realmente el nervio ciático. ¿Vemos la cuarta imagen? Ok, entonces, a veces se denomina ciática a una radiculopatía. Esto ya es un término más médico, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Radi de raíz, ¿vale? Radi de raíz, significa que se usa para describir el dolor, el entumecimiento, el hormigueo y hasta la debilidad en las piernas causadas por un problema en la raíz nerviosa. Entonces, para eso, tenemos que hacer hincapié y tenemos que ir a investigar si realmente hay algo en la columna vertebral. Podemos volver, por favor. Entonces, aquí ya podemos eventualmente preguntar al paciente desde cuándo tiene este dolor. ¿Podemos volver, por favor? Cuando pedimos eso al paciente, él nos dice, ah, el dolor ya me surgió hace, cuando hice un falso movimiento. O cuando tuvimos, cuando me caí y cuando me quise poner el pantalón y de ese momento empezó el dolor. Entonces, tenemos que pedir al paciente de dónde siente el dolor y hasta dónde siente el dolor. ¿Podemos volver, por favor? Y ahí está, gracias. Entonces, el diagnóstico va a ser súper importante. Las preguntas van a ser muy importantes para poder detectar. Entonces, cuando tenemos una compresión a nivel de la raíz del nervio, pues eso nos va a dar una sintomatología del dolor que va sobre la parte posterior de la pierna, va bajando, la parte de los gemelos y a veces se puede ir hasta el talón. O si no, se puede desviar e ir hacia la parte anterior, el empeine del pie y hasta la punta de los dedos. Entonces, aquí tenemos diferentes causas. Entonces, tenemos que ver si tenemos que hacer realmente una radiografía para ver un poquito o una resonancia magnética y ver en qué estado está la médula, en qué estado están las raíces nerviosas. Veamos aquí los orígenes, ¿sí? ¿Cuál es el origen realmente de esta ciática? Y aquí tenemos varias cosas que tener en cuenta. Veamos la próxima imagen, por favor. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Puede ser un abultamiento lumbar o una hernia de disco. Puede ser una estenosis vertebral lumbar. Puede ser una espondilolistesis, síndrome del piriforme, trauma o origen energético, merillando la vejiga, vesícula biliar. Uy, 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 aquí hay muchos nombres que son realmente muy, muy científicos, ¿no? Y no logramos entender. Por eso que los puse de esta manera, pero que ahora yo les voy a explicar qué significa cada uno de ellos para que ustedes entiendan. Entonces, miren aquí, el abultamiento lumbar o hernia de disco, ¿sí? Vamos a ver la próxima imagen y aquí ustedes van a entender. Aquí estamos. Bueno, como pueden ver en la parte izquierda, aquí tenemos la columna vertebral. Y la imagen que está hecha un poquito más grande, estamos hablando aquí de la zona lumbar, porque habitualmente es a partir de L4, L5, S1, S2 y S3, donde salen las raíces del nervio asiático. Entonces, cuando una vértebra está en buena salud, ustedes pueden ver que entre cada vértebra tenemos un disco. Y en el medio de ese disco tenemos lo que se llama el núcleo pulposo, ¿sí? Entonces, cuando hay, ustedes imagínense, imagínense que cuando hay mucha compresión entre dos vértebras, ¿sí? Este disco sirve de amortiguador. Bueno, entonces, si hay mucha compresión, ese disco se va a desbordar. Lo que llamamos comúnmente un desborde de disco y eso puede ir a afectar, como pueden ver, arriba la vértebra es una vista de arriba hacia abajo. Tenemos el disco en rosa, en blanco el núcleo, ¿sí? Y más adelante tenemos la médula, el canal medular. Y de esa médula, de cada lado sale el nervio. Entonces, si este disco, por fuerte compresión, me va a desbordar sobre el canal medular, me va a irritar esa zona. Y eso es lo que me puede dar también una información de ciática. Ahora bien, cuando ya la compresión es demasiado fuerte, ya vamos la imagen a la derecha, ese núcleo pierde realmente su lugar y se desborda hacia un lateral. Anterior, lateral de un lado, lateral del otro. Y como pueden ver aquí, esto es lo que se llama una hernia discal, ¿sí? Ya el núcleo perdió su estabilidad, el disco también está completamente degenerado y todo eso va a desbordar y crear lo que llamamos comúnmente una hernia discal. Y ahí ustedes pueden ver que tengo el nervio que está comprimido, ¿sí? Eso es lo que llamamos realmente ese abultamiento primero, pero que es una hernia discal. Entonces, ahí, cuando yo comprimo el nervio, pues el dolor va a ser realmente exquisito, agudo, que no pueden realmente moverse, ¿sí? Entonces, aquí, cuando ya la hernia discal ha perdido toda posibilidad de volver hacia atrás, ese núcleo ya no puede volver hacia atrás, quiere decir que ese bulto se va a quedar ahí. Aquí no hay nada más que hacer que ir a ver un cirujano de columna para realmente quitar esa hernia discal, ¿sí? Entonces, aquí ya no nos queda otra manera. ¿Podemos ver la imagen siguiente, por favor? Aquí pueden ver esa hernia discal que me está comprimiendo la raíz del nervio. Entonces, ahí ya, primero tenemos una irritación, lo que provoca el dolor. Después, cuando hay demasiada compresión, la información nerviosa ya no va a llegar hasta abajo. Entonces, ahí tenemos el entumecimiento, la falta realmente de sensación y hasta incluso debilidad de la pierna, porque ya la información nerviosa no está llegando correctamente donde tiene que llegar y perdemos realmente la fuerza de la pierna, ¿sí? Aquí ya estamos hablando del estado extremo. Yo le estoy dando todos los estados para que ustedes entiendan. Aquí, por más que ustedes hagan todo lo que quieran, si no se quita esa hernia discal, ustedes van a seguir teniendo el problema. Entonces, aquí no se pierde tiempo. El cirujano ya tiene que actuar y liberar esa zona, ¿sí? Bien, vamos a la imagen siguiente. Aquí estamos hablando de la misma cosa, pero quiero que vean aquí lo que está pasando cuando hay una estenosis, ¿sí? Aquí tienen el disco en morado que se ha desbordado, el núcleo perdió su sitio y me está provocando una hernia discal. Eso es lo que hemos visto anteriormente. Pero fíjense en que aquí tenemos dos partes por donde pasa el nervio, es como un canal, ¿sí? Que se llama el agujero de conjunción, por donde sale ese nervio ciático desde la médula. Pues ahí se está formando una calcificación, artrosis, y me está provocando una disminución de ese espacio y comprimiendo el nervio. Eso es lo que se llama una estenosis. Y aquí, de la misma manera, cuando ya hay muchísima calcificación por dentro y artrosis, que me está justamente comprimiendo, aquí también no queda otra manera que de pasar por la cirugía. Vemos la próxima imagen, muy importante también, a donde habíamos hablado de spondylolisthesis. Significa que aquí, como pueden ver, la vértebra L5, hubo una ruptura de la vértebra del apófisis espinosa. Y toda esa vértebra deslizó hacia adelante. Hay un deslizamiento hacia adelante del cuerpo de la vértebra y, por supuesto, la raíz nerviosa se va a encontrar de nuevo comprimida. Y realmente aquí hay que actuar de manera muy, muy, muy rápida. Entonces, aquí tienen la spondylolisthesis. Para que ustedes puedan revisar y revisionar de nuevo este video para que mantengan bien toda esta información. La próxima imagen es el síndrome del piriforme o del músculo piramidal. Es un pequeño músculo que realmente se pega en la parte del sacro y que se dirige hacia el fémur. ¿Vale? Hacia el trocánter, el gran trocánter. Entonces, ese músculo, cuando, ya lo voy a explicar después, cuando el sacro no está bien posicionado con su ala ilíaca, pues ese sacro se pone en una posición que me va a estirar e irritar, ¿sí? Este músculo piramidal. Y como pueden ver, justo detrás del músculo pasa el nervio asiático. Entonces, cuando este músculo se inflama, porque realmente hay un problema mecánico, pues esa inflamación muscular se va a transmitir al nervio. Y el nervio, como es un buen conductor, me va a dar una información, pero que el dolor no va a bajar más abajo de la rodilla. Entonces, aquí no estamos hablando de ciática, estamos hablando realmente de un problema mecánico, ¿sí? Porque el dolor pasa por detrás de la pierna, sí, pero no va más allá de la rodilla. Entonces, ya no estamos hablando de ciática, es una falsa ciática. Y aquí tenemos muchísimas soluciones, ¿sí? Bien, y la última imagen, por ahora, porque quiero que ustedes entiendan que el origen, tenemos aquí el meridiano de la vejiga a la izquierda, que pueden ver que pasa por la parte posterior de la pierna, hacia abajo, los gemelos y la parte lateral del pie. Casi el mismo trayecto que el nervio ciático. Pero aquí no estamos hablando de nervios, estamos hablando de energía. Y este es el meridiano de la vejiga. Y cuando tenemos algún problema de vejiga, pues podemos tener una sensación de ciática, pero que no es. Entonces, aquí ya tenemos que entender el diagnóstico de otra manera, ¿sí? Por eso que no hay que confundir, que hay que estar alertos a nivel diagnóstico. Y a la derecha tenemos el meridiano de la vesícula biliar, que también cuando llega a nivel de la pierna abajo, parte lateral y llega también a hacer el empeine y punta del cuarto dedo del pie. Entonces, cuando aquí también podemos tener un problema de vesícula biliar, por la causa que sea, ahora las vamos a ver, pues puedo tener esa información en esa zona. Y no necesariamente es de origen nervioso. Es importante tener en cuenta que aquí tenemos la columna vertebral, ¿vale? Aquí ustedes tienen la cadera, ¿sí? La columna vertebral se viene a poner aquí sobre el sacro, L5, L4, L3 y así, seguido, ¿no? Entonces, es importante tener esto siempre en buena salud, siempre. Porque aquí, de aquí van a salir muchísimas historias que si no tenemos esto de manera bien equilibrada, pues vamos a tener realmente problemas. Vamos a volver de nuevo con esto en unos instantes. Vamos a hacer una breve pausa para descansar un poco de toda esta información y ya venimos con las soluciones que podemos y cómo podemos actuar sobre esta asiática. Bien, aquí estamos de vuelta para realmente ahora, cuando todavía no estamos en ese estado de hernia discal completamente desbordada, que no hay estenosis, pero que sí hay irritación. Tenemos que entender el por qué esa compresión. Tenemos que entender una cosa, cuando entre cada vértebra tenemos una fuerte compresión, el disco desborda. Primero tenemos un desborde discal, entonces ahí todavía podemos actuar. O cuando todavía se está formando esa hernia discal, pero que todavía no está completamente desbordada, ahí tenemos una acción todavía, ¿sí?, a nivel mecánico, es importante. Ahora, a nivel energético, veamos la imagen. Muy importante que sepan que la vejiga trabaja con el riñón, ¿sí? La próxima imagen, por favor. Entonces, ahí tenemos los cinco elementos de medicina china, que ustedes ya conocen. La vejiga abajo trabaja con el riñón. Y aquí tenemos la emoción, que es el miedo. Entonces, atención, ustedes ya saben que el exceso de emoción puede venir a perturbarme este elemento agua y producir algo a nivel del meridiano de la vejiga. O simplemente tener un problema de vejiga, ¿sí?, una irritación, una inflamación de la vejiga, y eso es lo que me puede dar una información como si fuese una asiática. Y arriba tenemos el elemento madera, donde trabaja con el hígado y la vesícula biliar, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un exceso de rabia, de ira, de frustración, me va a alterar esa energía y me puede dar información en el meridiano de la vesícula biliar. Eso para que lo tengan realmente en cuenta. Ahora, muy importante la imagen siguiente, que vean. ¿Por qué hay compresión en la columna lumbar? ¿Por qué? Porque justamente hay bloqueos en otras partes. Eso es lo que en ortopedia tenemos que realmente entender. Ok, solucionamos la hernia, pero tenemos que investigar qué está pasando abajo o arriba de esa zona. Y aquí le he mostrado que cuando hay mucha compresión a nivel lumbar y tenemos hernias discales a nivel lumbar que van de L2, L3, L4, L5, L5, S1, ¿vale? Es porque hay mucha compresión y eso es porque hay un problema de bloqueo entre las articulaciones sacroiliacas abajo, donde pueden ver en azul el sacro, tenemos un bloqueo en D12, en la vértebra 12 dorsal y L1. Tenemos un bloqueo a nivel de D4, la cuarta vértebra dorsal, y tenemos un bloqueo a nivel del occipite con el atlas y el axis, ¿sí? Y eso tenemos que indagar con la osteopatía, ¿sí? ¿Podemos volver un momentito? Miren aquí, rápidamente. Cuando una ala ilíaca está bloqueada en posterioridad, el sacro se me va adelante y me va a comprimir la raíz entre L5 y S1. Por un problema de cadera, simplemente vestirse de pie o agarrar algo muy pesado en una mala posición, de flexión adelante con rotación. Entonces ahí tenemos que actuar muy rápidamente. Y vemos la imagen siguiente que es la osteopatía. Esta es la herramienta fundamental para realmente tratar todos los problemas de columna. Y aquí tenemos una acción, porque vamos a liberar esos puntos de bloqueo, y al liberarlos, la compresión se va a ir de la columna lumbar. Eso es lo que tenemos que entender. Recuerden también que la columna lumbar es la zona refleja de los intestinos, y la zona refleja también del aparato genital. Entonces, saben ustedes muy bien que los órganos se proyectan a la periferia del cuerpo, provocando contracciones musculares. Si hay problemas intestinales, me va a provocar compresión a nivel lumbar. Si hay problemas genitales, ginecológicos, me va a provocar compresión a nivel lumbar. Entonces, primero la osteopatía para liberar y descomprimir esa columna. Y la segunda terapia fundamental es la acupuntura. Porque si realmente es un problema de meridiano de vejigo, de vesícula biliar, con un par de agujas, vamos a liberar esa energía y vamos a permitir la libre circulación y el dolor va a desaparecer. ¿Sí? Fundamental. Entonces, la osteopatía y la acupuntura son fundamentales. ¿Sí? Son fundamentales. Y tenemos que tener en cuenta la alimentación para tener los intestinos siempre en buena salud. Ahora bien, no nos olvidemos también que podemos acompañar al paciente con antiinflamatorios, mio relajante, sí, importante. Y trabajen con el frío, con la crioterapia. Nunca poner calor sobre una inflamación, si no van a aumentar la inflamación. La inflamación requiere frío y la crioterapia se trabaja con 20 minutos de hielo, ¿sí? Y repetir cada dos horas en el lugar de la inflamación. Y eso es lo que va a reducir la inflamación. Así que, bueno, espero que puedan revisar todo esto. Es mucha información en poco tiempo, yo lo sé, porque estos son cursos que se dan en la universidad y tardan horas. Pero es para que ustedes tengan realmente ya una idea, ¿sí? De lo que es la asiática y que la osteopatía, la acupuntura, son herramientas fundamentales para descomprimir toda esa zona. Muy bien. Entonces, como siempre, yo los invito a que me llamen al 849-354-7189 o escribirme a metodomanielo.com y siempre me haré un placer para apoyarles y recomendarles. Una cosa muy importante. A partir de la semana que viene, vamos a tener los jueves de consultas. Van a poder llamar directamente a la televisión. Aquí sale el número, ¿sí? Por favor, preparen sus preguntas que tendremos. Los jueves de consulta. Van a poder llamar y hacer su consulta y así poder darles un tratamiento o una recomendación, lo que sea necesario para su consulta. Así que, por favor, preparen sus preguntas. Anoten ese número de teléfono muy importante. Los jueves de consulta. Por hoy les deseo un feliz día y hasta un próximo programa de Tiempo de Salud. Tiempo de Salud Tiempo de Salud